¿Qué es la cultura? La cultura, que es la derivada del Corán, es la misma, y dentro del universo también de la cultura elegí referirme a las nuevas tecnologías para, nada mejor que la cita de Heidegger que Jorge nos leyó en su introducción para detectar la pertinencia de vincular una cosa y la otra. De modo que lo que me pareció interesante, me pareció interesante, lo vengo estudiando y lo vengo pensando en ello desde la Primavera Árabe, la llamada Primavera Árabe, me pareció interesante cómo se llevaba, cuáles eran las sincronías y las aporías entre lo musulmán y las nuevas tecnologías. La Primavera Árabe, sea porque fue protagonizada básicamente por jóvenes, sea porque sus reclamos eran de transparencia, democracia y participación, sea porque tuvieron lugar en un momento en el cual precisamente la modernidad puso a disposición medios que permiten que instantáneamente se conozcan cuestiones que pueden ser llamativas para la mirada o excitantes para la reflexión inmediata. Me parece que suscitó muchas más esperanzas, quizá el propio apelativo da una pauta de las esperanzas que suscitó y según la mirada occidental también muchas frustraciones y todo muy rápido. Esto también es una cuestión muy importante subrayar, ¿no? Del 80 al 82, de 1980 a 1982 pasaban infinitamente menos cosas de las que pasan hoy desde el 2015 al 2017. Y por supuesto del 2020 al 2021 van a pasar muchísimas más de las que pasaron en el último quinquenio. Digo porque en muy poquito tiempo, si uno se pone a pensar, en muy poquito tiempo, Túnez, Libia, Egipto, Siria, pasaron por situaciones de enorme exaltación. Piensen cómo empezó lo que hoy es una guerra terrible, uno de los episodios más crueles, más sanguinarios del siglo XXI, cual es la guerra civil de Siria. ¿Cómo empezó? ¿No es cierto? En Darán, unas pintadas, unos grafines, unos chicos, después la represión y después antiguas y profundísimas fracturas que habían logrado mantenerse en cierto equilibrio. Quienes conozcan Alepo sabrán perfectamente de lo que estoy hablando porque es una ciudad, no sé ahora qué ha quedado, de aquella bellísima ciudad que era hace cinco años, donde chiitas, sunitas, alahuitas, cristianos, católicos, apostólicos, romanos, ortodoxos, convivían diariamente y generaron no solamente una expresión cultural absolutamente conmovedora, esa arquitectura, ese eclecticismo, sino además un ejemplo de vida comunitaria, ¿no es cierto? Bueno, esa ilusión, ¿no? Ese involucramiento de Occidente, esa mirada reduccionista que tenemos, ¿no? También quiero ser muy claro en esto, yo digo Túnez, Libia, Siria, Saudi Arabia, Yemen, bueno, todo es muy distinto, ¿eh? En realidad es una simplificación de la que me hago cargo y respecto a la cual vale la pena profundizar. Acaba de salir un libro, yo solamente me leí la parte árabe, ¿no? La parte musulmana, la parte islámica de Kissinger, Orden Mundial se llama, ¿no? Yo lo compré en italiano, no lo leí en, no sé si está en español, pero estará en poquito tiempo si no lo está. Salió en abril, mayo, por ahí. Y, bueno, él tiene una mirada sobre el islam, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poco sobre eso, pero él también dice esto que acabo de decir, ¿no? Uno dice Túnez, Libia, Siria, como si estuviese hablando de la misma cuestión, y son cuestiones muy distintas. La mirada del mundo, la prédica religiosa cambia según sea Chiyosuní. ¿Y cómo cambian? ¿Cómo cambian? No se dirime únicamente una cuestión de naturaleza religiosa. El islam, su raya, yo creo que con muy buen criterio Kissinger en este libro, el islam, el Corán, las escrituras de Mahoma, son al obligar a la plegaria cotidiana repetida, al obligar a ciertos ritos, al tener ciertos mandamientos por parte de figuras que comparten lo religioso con lo secular, es al mismo tiempo que una religión una forma de vida. Esto no se da en todas las religiones, ¿no? Las religiones que no son necesariamente una forma de vida porque no exigen, no es constitutiva de la religión este tipo de acercamiento, este abordaje. Uno puede ser perfectamente religioso con algunos mínimos recaudos dominicales, pero no es el caso del islam. Pero les quería decir, todo esto llamado, aventuradamente, al tum-tum, como ha dicho algún escritor español, primavera árabe, rápidamente se descajó, y si algún fruto dejó, algún fruto también para consumo occidental, es Túnez, donde hubo una cierta transición democrática, hubo unas ciertas elecciones democráticas, hubo unas ciertas reformas institucionales. No hay que dejar de decir que uno de los principales nutridores de cuadros del ejército islámico es Túnez. Y no hay que dejar de decir que en este mismo momento, en el que estamos hablando acá, se está construyendo en la frontera con Libia un muro horrendo, un muro que ofende el sentido humanitario, de precisamente la mejor experiencia, la experiencia más rescatable para los ojos occidentales. No hace falta recordar la tragedia de Libia, transformada en una serie de tribus, con un pequeño gobierno, en una ciudad donde desgraciadamente las embajadas vuelan a dos por tres, que son pequeñas tribus que tienen muchísimos ingresos, porque controlan sectores muy vinculados con la producción petrolífera, y las venden y Occidente hipócritamente compra. Ya hemos hablado suficientemente de Siria, desde el pequeño tiempo que tenemos, pero también, no puedo dejar de mencionar el caso de Egipto, donde un faraón, ¿no es cierto?, como lo era Mubarak, un faraón contemporáneo, luego de décadas de poder, deja su lugar a una expresión marítal subrayada, una expresión secular con una profunda implicancia religiosa, como es los hermanos musulmanes, es una expresión política que tiene 60 años, que fue creada por un talentoso relojero en la década de 40, que fue asesinado en el año 49, y esa experiencia de la de Morsi duró lo que en suspiro, hubo una especie de regreso a la ancian regime, en cabeza de un militar, que es una expresión muy parecida, en términos políticos y en términos de pertenencia de los cuadros técnicos que nutren la administración al Mubarakismo, si la expresión existe, de manera tal que, ¿qué nos queda de todo eso? ¿Qué nos queda de todo eso? Bueno, tres breves reflexiones para... tres breves reflexiones para... para que pensemos, nada más, tampoco hay demasiado tiempo para exponer un tema tan extraordinariamente interesante, tan profundo, que tendemos a simplificar la mirada occidental, la mirada no islámica, es muy reduccionista, y esta cultura merece mucho más. La primera reflexión es la siguiente. El mundo no es solamente Instagram o Flickr o Twitter o YouTube, sino que también es el soldado Bradley Manning, Snowden y Julian Assange. Por hablar de los que conocemos, hay varios Bradley Manning, varios Snowden y varios Assange que no conocemos. Entonces, al mismo tiempo que los instrumentos, las plataformas de comunicación son una extraordinaria, una maravillosa herramienta para ser menos ignorantes. En mi caso personal, no tengo reparo en recomendarles una página que se llama Muslim Matters, que es una página, un blog norteamericano maravilloso, por lo menos para mí, ahora vamos a volver al tema, por lo que uno aprende, ¿no? Es una página musulmana donde se discuta en temas de una extraordinaria importancia con un magnífico nivel tanto de respeto cuanto que es una expresión digamos de musulmanes que viven en un país donde el Islam no es mayoritario, ¿no? Esto es muy importante. Los musulmanes de países donde no, el país no es musulmán, como puede ser el caso de los Estados Unidos. Entonces, por un lado digo, está esta posibilidad infinita, ¿no? Es posibilidad que según decía melancólicamente ese gran periodista que tenemos en Argentina, Gustavo Sierra, periodista, periodista de guerra, ¿no? Periodista, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, periodista de guerra. Corresponsal de guerra. Corresponsal de guerra, digamos, especialismo, especialidad que va a la extinción, porque, por dos razones, primero porque para ir a un frente te embeben adentro de un vehículo, te lleva al que va ganando, te muestra lo que quiere mirar, lo que él quiere que mires y te devuelve a los cuarteles generales. En extinción por eso, pero también en extinción porque cualquiera que esté con un celular saca la mejor foto que puede sacar el mejor fotógrafo de guerra del mundo. Entonces, y eso es cierto y eso en algún sentido es extraordinario, pero en otro sentido, en otro sentido, por ejemplo, las declaraciones del titular de la National Security Agency norteamericana últimamente cuando fue al Senado por esta pelea que se estableció entre el gobierno norteamericano y las empresas que tienen, que transmiten datos, ¿no es cierto? Porque después de las experiencias conocidas de Assange, de Bradley, Manning y de y de y de 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 Nogden, naturalmente las empresas empezaron a desarrollar para satisfacer a sus clientes de eso viven cada vez sistemas más encriptados, más difíciles de desencriptar y el gobierno decía, no, a mí déme la la entrada trasera, a mí déme la llave para entrar de algún lado porque si no el terrorismo va a ganar la carrera. Bueno, esto en Estados Unidos se está resolviendo norteamericanamente, esto es a favor del gobierno y las empresas hacen lo que quieren mientras pueden. En Francia con un enorme crecimiento de los servicios de inteligencia, indispensable crecimiento según cierta mirada de la razón de Estado. Y en Gran Bretaña con declaraciones altisonantes de Cameron que dicen que de ninguna manera va a permitir que una malentendida libertad individual permita, él no va a permitir que ponga en riesgo la integridad y no va a fomentar que el ejército islámico reclute hijos de de musulmanes y se los lleva a combatir a Siria para devolverlos a Gran Bretaña para que hagan volar la Torre de Londres. Bueno, quiero decir, por un lado hay un hecho maravilloso que son estas plataformas más de tecnología y por el otro lado hay una pelea ¿no es cierto? para ver cómo se regula esto. No quiero quedarle sin tiempo sin hacerle estos comentarios. Dentro de estas maravillas tecnológicas que dentro de las maravillas tecnológicas que todos los días nos sorprenden que al mismo tiempo generan extraordinarios millonarios a nosotros nos permiten cada vez tener más acceso a los conocimientos dentro de la disciplina que mencionaba recién Marita hay un dato que es objetivo. De los 1.600 millones de musulmanes que hay en el mundo el 62% tiene menos de 30 años por lo tanto es digital es una persona que tiene que ha nacido en un momento tal que las tecnologías digitales le son con naturales. En alguno de los post que leí a un artículo fantástico el artículo planteaba que que no se puede usar edutainment educación con tecnología en materia de islam porque la relación personal con el imán la relación personal con el predicador la relación personal con el maestro no se puede sustituir por una máquina ahora vamos a hablar un poquitito de eso en ese artículo alguien decía la tecnología no es ontológicamente neutra me parece que es muy cierto eso yo creo que la tecnología no es neutra no es cierto que la tecnología ni es buena ni es mala la tecnología tiene una orientación no lo digo en un sentido paranoico que lo soy pero no lo digo en un sentido paranoico ni tampoco lo digo en un sentido digamos conspirativo lo digo objetivamente la tecnología no es lo mismo pertenecer a un país que desarrolla una tecnología y la usa que sea un país que no la desarrolla la compra y la usa no es lo mismo comportamiento es diferente pero para no perder el hilo de los mil seiscientos millones de árabes de perdón de musulmanes de los mil seiscientos el sesenta y dos por ciento son digitales ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que gente que dice gente culta extraordinarios científicos precisamente en ciencias de tecnología fantásticos algunos inmejorables gente que dice yo consumo si viene por la vía del entretenimiento porque aprendí a consumir así porque mi alma consume de esa manera y porque no puedo ir a la mezquita con la frecuencia con la que la religión me obligaría pero me siento identificado mi identidad digital es musulmana entonces para mí la tecnología no es contradictoria con el islam y en lo personal y lo quiero decir con todo respeto una reflexión más y termino quiero decir con todo respeto yo también pienso lo mismo yo creo que se puede ser musulmán y se puede ser moderno lo digo desde no ser musulmán por lo tanto a lo mejor alguien puede decir usted está diciendo una estupidez y yo me tendría que callar la boca ¿no es cierto? no se puede discutir la identidad con alguien que la tiene el que la tiene es el que me puede enseñar a mí pero como lector con su estudinario desde que empezó la primavera árabe y se puso en cuestión si el velo o las múltiples formas de velo eran compatibles con la digitalidad me interesó el tema y por eso le digo cuál es mi opinión la última reflexión tiene que ver con lo siguiente ¿qué nos pasa a los que no somos musulmanes con la tecnología? hace muy poquito tiempo hace unos 10, 15 días salió un artículo en el Washington Post la cosa es así ustedes saben que la gente que cumplió 30 años en los 70 y los 80 se llaman baby boomers ¿no es cierto? los que nacieron en el boom de los nacimientos de posguerra y los que cumplieron 30 años en el 2000 más o menos 1990 y pico se llaman millennials milenaristas o mileniaristas una cosa así entonces la discusión era si ustedes quieren que los millennials volvamos a las iglesias saquen el bochinche de los telepredicadores porque yo no voy a pisar más una iglesia si me vuelven loco con el merchandising y el artículo era extraordinariamente interesante porque estaba escrito por alguien que no era musulmán ¿no es cierto? que era un anglicano que decía yo no puedo pensar no puedo mirar mi alma no puedo reflexionar si me están haciendo sonido cuadrifónico por todos los costados bueno estas son las ventajas estas son las provocaciones estos son los desafíos que nos plantea la tecnología como cultura en las religiones y en la vida cotidiana muchas gracias aplausos 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 aplausos